Músico y ciudadano del mundo, Don León Canales, buenos días. Hola, buenos días, muchas gracias por la presentación bonita, me gusta, no sé si será cierto, pero me gusta. ¿Usted es músico? Sí, es una de las cosas que hago, porque yo soy un poco picaflor, digamos, a mí me gusta todo lo bonito, ¿no? Me gusta la música, el teatro, un poco he sido periodista, me gusta todo y lo que más me gusta es conocer, aprender, viajar, eso es lo que más me gusta. Es hermoso y encima lo más hermoso es poderlo hacer. Sí, hay que tener un poco... Podría estar usted encadenado a algún trabajo burocrático, por ejemplo, ¿no? Sí, es que a veces te encadenan y te atan y es difícil serlo, ¿no? Entonces uno tiene que aprender a ser un poco un experto en huidas, ¿no? Usted tener un poco de cara y de echarle para adelante porque no es fácil, ¿no? ¿Dónde nació? Yo nací en Santiago de Chile, cerca de un río, cerca de una montaña y de bosques y de selvas. Y esos fueron mis profesores y la gente del pueblo, mis profesores predilectos, preferidos, de los que me siento muy orgulloso y que me enseñaron lo mejor que sé o lo que soy o lo único bueno que soy. Yo creo que está ahí todo. Unos recuerdos particulares, ¿no? Los que tiene usted de su infancia. Sí, son bastante extraños porque la verdad es que yo estudié muy poco, digamos, en textos y en colegios, ¿no? Me echaban o me escapaba, ya comenzaba a escaparme, ¿no? Pero iba aprendiendo, ¿no? De todo, de ver, de oír, la naturaleza. Yo creo que la música y muchas de las cosas más bonitas están ahí, ¿eh? Me imagino que seguirá atento a las noticias que nos llegan ahora con todo el aferro de Pinochet, ¿no? Sí, por supuesto. Por supuesto, absolutamente, ¿no? Y espero que la justicia se cumpla. La justicia. La justicia, exactamente. Se cumpla y que bueno. Yo no soy muy partidario de las autodefiniciones, pero me gustaría saber que usted, porque yo lo he presentado como músico, usted ha dicho que es otras cosas, pero ¿con qué se quedaría de todo esto? ¿Se quedaría con algo especial o es un compendio de muchas artes? Yo creo que es un compendio. Yo creo que es lo que tú dijiste, ¿no? Pero, no sé, a mí me encanta escribir, ¿no? Y al final como que si todo desembocara en escribir, tengo varias novelas que no me las publican, no creo que sea por malas, son un poco o bastante rebeldes y se salen de lo común, ¿no? Esa es mi opinión, ¿no? A lo mejor no es cierto, pero yo creo que sí, ¿no? Porque he leído mucho. Es como si todos los caminos me hubiesen conducido de alguna manera a meterme en una especie de hoyito, digamos, ahí en Malasaña, que es un barrio madrileño, a escribir, ¿no? Que me paso casi toda mi vida en eso, ¿no? Escribiendo y estudiando mucho, ¿no? Me encanta escribir con cierta clase de datos, ¿no? Con una base ahí. Usted, por las noticias que yo tengo, ha participado en diversos programas de televisión, ha presentado con mucho éxito. Se ha presentado usted en festivales folclóricos, ha estado en las salas más prestigiosas de Santiago de Chile, ha estado usted viajando por toda Europa. Sí. Y ha participado, pues, en más de 50 certámenes musicales en España. Sí. ¿Todo eso lo lleva en su particular mochila? Total. Yo creo que si uno da algo, ¿no? O reparte algo que trae de otros lados, también ahí cuando uno llega a una parte, a un lugar, recibe mucho, ¿no? Si uno quiere, ¿no? Aprender y ver por qué y el misterio de Ibiza, por ejemplo, y las cosas antiguas. Entonces siempre es un aprendizaje cada viaje, ¿no? Yo he estado en muchos lados, pero yo he estado en el Pompidú, dando un recital de canciones populares y poemas populares. He estado en Nueva York, he estado en la Universidad de Delhi, en la NERU de Delhi, en todos esos lados. Y ha sido siempre muy grato, muy bonito, ¿no? Pero, sinceramente, y no es por decirlo, a mí me gusta más cuando canto en una caleta de pescadores o con unos mineros, porque yo encuentro que lo que te dan ahí, ¿no? Lo que hay entre uno y ello y todo eso conforma algo muy bonito y un aprendizaje y un oasis y una cosa maravillosa, ¿eh? Porque los anglosajones dicen el feeling ese, ¿no? Esa particular atmósfera. A mí el feeling se me da con esa gente. ¿Usted viaja con el corazón? Sí, entero. Yo viajo completamente, ¿eh? Porque yo no tengo muchos recuerdos, ni mucho olvido, ni mucha melancolía, ni mucha nostalgia en mí, ¿no? Yo donde estoy, estoy, generalmente, ¿no? Porque yo creo que la vida es como que la he soñado un poco, la he vivido un poco dentro de un ámbito un tanto especial, ¿no? ¿De qué hablan sus canciones y sus poemas? Yo tengo cientos de canciones, ¿no? Y los poemas, pues, hablan de la vida, de la muerte, del amor, de la justicia, del... de los sueños, de arreglar un poco el mundo, de arreglarse uno mismo, ¿no? Nos va a arreglar usted, nos va a arreglar usted el cuerpo con una... con un tema suyo, ¿le parece? Bueno. ¿Qué tema ha elegido? Parece un conciertito en directo que vamos a tener la oportunidad de escuchar. Mira, en realidad no la traía ni anotada, ¿no? Pero es una canción muy simple. Yo canto mucho a veces en los bajos fondos de Madrid. Y esta se llama... Es muy simple. Pero tú hablaste una parte de mi filosofía de la vida y yo creo que en este tema estaba. Perdón, pero tiene su poco de humor y... Vale. Lo león canales en directo en la mañana de la copa. Me he comenzado a preparar, correré la maratón popular de Madrid. Bueno, correré es un decir. Es curioso ni aunque pudiera quisiera ser el primero en este evento. No quiero ir al lado alegre, altanero, presuntuoso, derrotando a otro. Yo quiero ir al medio, ser el último, el postrero, pasar la prueba y llegar, vencerme a mí mismo y a nadie más. Que me crucen y pasen en medio del baile. Que me lleven en la suela de zapatillas y zapatos y me hagan subir de este modo les trato. A escuchar el himno glorioso y multinacional o a recibir los besos y otros aderezos de algunas muñecas hechas de cartón piedra. Pero, lo que de mi resta, a ti llegará mi pequeña. ¿Qué estarás esperando, tal vez algo aburrida, bostezando? O quizás algo inquieta, pensando que me he ido detrás de una ruida hacia alguna otra meta. Y me verás llegar, trévulo, pálido, cayendo, trastabillando. Y tan perdido y solo, y tan absurdo y solo, que te enternecerás y me amarás aún más. Porque así eres tú, mi ramito de luz. Entonces, entonces, entonces cruzaré la meta de tus brazos. Entonces cortaré la cinta de tu pelo y me alzarás despacio al premio de tus huesos. Y luego con amor me recogerás en tu lindo pañuelo. Y a casa me llevarás en metro mientras me regañas. ¿Por qué me haces eso, mi niño, mi loco? ¿Por qué eres tan tonto? ¿Por qué me haces eso? Entonces, entonces, entonces cruzaré la meta de tus brazos. Entonces, entonces cortaré la cinta de tu pelo y me alzarás despacio al podio de tus huesos. Sí, señor. Don Leo Canales. Es usted un eterno enamorado, ¿eh? Sí, absolutamente. Es usted un eterno enamorado. Absolutamente. Yo creo que yo creo que no podría vivir sin eso y yo creo que eso es el premio, los únicos premios que socialmente se obtienen de verdad en una vida como la mía, ¿no? Pero no he enamorado, sí, bueno, sobre todo de la mujer, pero hay de la poesía, de las cosas bonitas, pero, ¿sabes?, de la naturaleza. A mí yo encuentro que es un premio extender la mano y a mí se me posa una mariposa, ¿sabes? Se me posan ahí, ¿no? Nunca con la palma hacia arriba hay que poner la mano, eso sí, como... porque la mariposa no es tonta. Ah, amigo. No, pero... Entonces, para mí esos son como premios de la vida o de algún dios o de lo que sea. ¿Ha encontrado, don León, algo especial en Ibiza? Ibiza, uno siempre la lleva porque como sale tanto en la prensa, entonces... Pero yo he leído también en... y hace mucho tiempo cosas en biblioteca, yo soy un asido de la biblioteca, y todo eso en tierros, esas figuritas, esas cosas arqueológicas que hay, maravillosas, con colores, con todo eso, yo lo he estudiado, lo he visto, y siempre me atrajo. Y a mí me encantaría venir en algún tiempo más a ver si se puede hacer algo, pero además estarme aquí un par de meses o tres para estudiar eso. Porque ahí hay un tesoro y una de cosas muy curiosas y muy hermosas, ¿eh? Usted nos decía antes que ha actuado en prácticamente todas las partes del mundo. ¿Son muy diferentes los oyentes, la gente que lo escucha? ¿Reaccionan de maneras muy diferentes cuando escuchan sus canciones con mensaje? Yo creo que no, yo creo que la gente que va a verlo a uno o se interesa un poco por las canciones es más o menos las mismas personas en todo el mundo, ¿no? Que no son muchos, ¿no? Porque lo tradicional es una cosa especial, ¿no? Y hay que ser muy buen catador para catar el sabor que hay ahí, ¿no? Pero suponte yo he visto en Cachemira, en la India, grupos de muchachos que a mí me parecían pero exactamente igual que los del norte de mi tierra, ¿eh? Y ofreciéndote una manzana, pero ¿dónde estoy yo, no? Entonces, ves tú que la gente es muy parecida. Yo encuentro que un campesino, ibisenco, o de donde sea, es muy parecido en todas partes. Esa aproximación a la tierra, ¿no? Ese mismo ámbito. Y el otro, el obrero, entonces son más o menos como países en cierta forma, ¿no? Que se unen a través del... Es muy curioso, ¿no? ¿Hasta cuánto podremos disfrutar de su presencia en Ibiza? Hasta cuando me aguanten. No, pero es que... Yo estoy viendo la posibilidad de hacer algunas cosas. A mí me encanta, además me encanta el mar. Yo soy de Chile. Chile es mar y un... Dicen que Chile es un... Claro, dicen que es un límite sin país. Porque Chile es... Claro. Los argentinos dicen que es en la playa de Argentina. Y bueno, como hay algo es cierto, pero... Pero a mí me encanta el mar, es una maravilla. Entonces, yo no sé, según lo que salga, si sale algo... Tú me diste la otra vez un papelito. No he llamado. Yo por la cosa burocrática... Soy terrible. Soy terrible tal vez porque es muy duro entrar en conversaciones en que casi siempre, en este tipo de cosas, es casi siempre una negativa. Y ya a mí por no pasar por ese paso. Entonces, claro, que lo haga otro. Y me dice, León, tú tienes que ir a hablar con esta persona aquí y ya está hecho. Más o menos. Si le gustas, vale, yo lo hago, encantado. Y trabajo con mucho amor a la camiseta, ¿no? Y me encanta que salga bien y todo eso, ¿no? Pero yo hacer las cosas... Horroroso, horroroso. Y ya para finalizar, ¿viaja usted como el cóndor de los Andes? Aprovechando las corrientes. Claro. Por supuesto, ¿no? El cóndor es un aprovechado, ¿no? El cóndor planea, ¿no? Y yo también trato de planear y de... Es majestuoso, ¿eh? Precioso. A mí, yo soy un enamorado del cóndor, ¿no? Y en la novelita que te regalé, porque ella tiene una novelita que le regalé, ¿no? Yo quisiera mandar un saludo a Anita Sanz, una gran poetisa popular que hay aquí. Quisiera mandar un gran saludo, si están por ahí, que es gente realmente maravillosa y siempre se ha portado conmigo, que son los Molina, Ángela, Mickey, Paula, la mamá. Paola, un beso grandote. A Angélica que me acompaña y que ha sido posible que yo haya estado por aquí visitándolo, en fin. A toda esa gente y a los chilenos que me escuchan, un saludo fuerte. Para acabar, ¿podría recitarnos alguna poesía? ¿Sería complicado? Te voy a recitar una que se llama, que es como un tanto a la vida, pero es un epitafio, que yo me gustaría que fuese con letrita femenina en esa hoja que es la losa, ¿no? La última página, ¿no? Dice... Voy a poner un fondito. La verdad, cuando yo muera, lo juro, no he de morirme. Mi vida será más firme al partir hacia la tierra. He de hallar la manera de continuar existiendo, del modo que vive el viento presente, pero invisible, verdaderamente libre, amplio, infinito y eterno. Al irme, me quedaré entre todo lo que amo, haciendo oír mi canto de un modo que no lo sé. A una niña arrullaré desde el trino de algún pájaro, seré la sombra del álamo que se inclina sobre ella y el temblor de alguna estrella en su cabello jugando. Yo quiero quedarme aquí, en la luz de los manzanos, en el gesto de las manos entre las lluvias de abril, quedarme en lo que viví, atento, siempre despierto, alma y ojos abiertos para no perderme en nada, en las tranquilas mañanas en que florece mi pueblo. Yo quiero seguir sintiendo aquello que me conmueve, el mar, el campo, la nieve, la luz de algún libro abierto, algún niño sonriendo, la extensión de un camino, la charla de un amigo, el cielo de mi ventana, el trino de la mañana, dos o tres copas de vino. Al ser polvo, yo seré tanto polen, vibración, haz de luna un temblor, aroma de lo que es. Y así me quedaré, entre la brisa y el tiempo, parte de los elementos que conforman la existencia y por lo tanto la esencia de la vida y de los sueños. Pues con estas hermosas palabras nos vamos a quedar, don León Canales, ha sido todo un placer tenerlo aquí en la mañana de la COPE. Gracias, Agustín, igualmente. Gracias a Radio COPE, que siempre se porta muy bien con los vagabundos que andan por ahí cantando, porque me han entrevistado en varias partes de la COPE. Y gracias por todo. Y ya volveremos a encontrarnos. Espero algún día poder invitarte a ti y a tu gente, a tu público, algún recital ahí para... Ojalá. Para ver qué te parece. Podemos escucharle algún local de música en vivo en Ibiza. Perfecto. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Agustín. Hasta luego. Gracias.